Mi nombre es Catalina Castañeda, soy fisioterapeuta, egresada de la Universidad de La Sabana. Tuve la oportunidad de hacer mi última práctica de profundización en décimo semestre en la Universidad de Los Andes de Santiago de Chile. Fue una experiencia muy bonita, tuve la oportunidad durante toda mi carrera de forjar ese sueño y hacerlo realidad al final de mi carrera. Fue una experiencia maravillosa, como les menciono. Tuve la oportunidad de rotar por todo lo que fue geriatría, rehabilitación cardíaca y unidad de cuidados intensivos y ventilación mecánica. Puse en práctica todo lo que aprendí durante todos mis semestres acá en la universidad y tuve la oportunidad de comparar un poco la enseñanza de nuestra universidad con la enseñanza de la Universidad de Los Andes en Chile. Y realmente la metodología es muy distinta, pero estamos muy bien preparados para asumirla. Tuve la oportunidad de conocer muchas personas que me enseñaron distintas maneras de tratar a una persona, de manejarla, de interactuar con ella y lo pude interactuar y lo pude reintegrar con lo que aprendí aquí en mi universidad. Entonces fue una experiencia muy bonita. Tuve la oportunidad de viajar por Chile, estuve en Viña, estuve en Valparaíso y además de eso también estuve en Argentina. Conocí Buenos Aires, conocí Pilar, conocí Luján y fue una experiencia enriquecedora porque no solamente fue un momento académico, sino que también fue una experiencia personal, fue una experiencia de estar sola porque no me fui con nadie de aquí de la universidad, solamente estaba yo. Y un lugar literalmente desconocido para mí y que pude aprender a conocer. La cultura al principio ha sido muy duro. Al principio los colombianos somos muy cordiales y somos muy atentos con las personas. En realidad la cultura extranjera, además que todo en Chile, son demasiado tajantes y demasiado serios. Entonces al principio fue algo muy cortante y fue algo complicado de manejar a nivel personal, pero ya uno se va acostumbrando, uno va asimilando la situación y va aprendiendo a conocer a las personas y abrirse a su nueva cultura. Hacer un programa de intercambio es la mejor experiencia que uno puede tener. Conoce muchísimas personas, no solamente a nivel latinoamericano, sino de otros países de Europa, de España, de Austria, de Suecia, de Alemania. Tengo amigos que nunca pensé tener de todos lados del mundo y que realmente es una experiencia muy bonita. La universidad a uno lo guía en todo lo que es el proceso de admisión, de mirar qué lugar es el más adecuado para uno poder irse, que uno quiera irse, los requisitos, la visa, el pasaporte. Digamos que son temas que uno la universidad lo guía y que no lo deja solo para poder llegar a cumplir ese sueño. Para las personas que quieren pertenecer a este grupo de intercambio, que quieren hacer una experiencia internacional, un semestre en el exterior o una práctica, se los aconsejo con todo el corazón porque es la mejor experiencia que uno puede tener. Es una experiencia enriquecedora personal y profesionalmente, que nos hace crecer como personas y que los hace madurar en muchos sentidos de la vida. ¡Gracias!